¡Suscríbete al canal! 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 Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo paso a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado sin coche Se ha comprado sin coche Voy a desnudar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás tus días Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Te retorcerás entre polvos pica Fuera de tu amor, inacansable Yo te fui un cielo, irreversible Casi indocable Tus tropas caen, lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te exige a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es un momento inagradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al orden De la corriza Ya se apunta de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te exige a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Donas mis fuerzas para contener Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Y si no te crees Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Y si no te crees Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Yo... Sé... Hay una grieta... En mi corazón... Un planeta... Un... 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 ¡Gracias! De cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa De cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poca Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poca Estoy tan enamorado de la negra Tomasa De cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poca Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poca La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Soy sin Dios, ¡Suscríbete. 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 Nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power para que te dé luz en la madre Todo el poder, soy el que andamos a tu poder Dame, dame, dame todo el power para que te dé luz en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to poder Dame, 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 dame todo el power para que te dé luz en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to poder Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power El cuadro unido jamás será vencido, el digno y el ruido jamás será vencido Dame, 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 dame el poder Dame, 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 dame el poder Poder vivir sin nada Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Robar tu corazón Como pudiera Un pez nadar La flor La flor Crecer sin tierra Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin ti Oh, no, pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi afición, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría robar tu corazón. Como quisiera lanzarte al olvido, como quisiera guardarte en un cajón, como quisiera borrarte de un sofrido, me encantaría cantar esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Tren al sur 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 Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Y enloquezco de la flaca yo daría lo que fuera Y enloquezco de la flaca yo daría lo que fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, 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 oye. Marta tiene un macabasso que el animal corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, de ese olor que ya deshace Ha salido el marcapasos, entre víceras y sangre Mírale, cojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es sin paz Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de mánico, oh mío, de mánico, oh mío Siente un golpe en el pecho, de ese olor quería besarte Ha salido marcapasos, entre víceras y sangre Mírale, cojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale, cojitos temor, a su padre, es íntico a su padre Y un poco de jinería, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna En las noches de luna llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Gracias por ver! 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 Me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a la ría y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves, tus tuñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!